Buenas tardes, lunes 12 de agosto, vamos a iniciar las transmisiones de Conversatorio Chaló y vamos a darle la bienvenida a un personaje nuestro que es Ángel de María, bienvenida al espacio de Conversatorio Chaló, Ángel de María, el Señor ha escrito una historia muy rica en tu vida, una historia desde tu bautismo, desde que el Señor te creó para que vinieras a este mundo y que tus padres te pusieran este nombre tan bonito de Ángel de María, este nombre que evoca mucho y que yo creo que se cumplió la promesa de Dios en ti, esta promesa de hacerte algo importante, a mí me impactó mucho que decías queriendo buscar a Jesucristo, ibas al sur y el norte se te atravesó, yo creo que es una bendición este acontecimiento de tu historia, es una bendición porque el Señor te permitió entrar ahí a ese infierno, yo tenía mucho miedo por todo lo que se ha escuchado de las cárceles, que llegue una muchacha tan guapa, inteligente, eras un manjar, disculpa lo que se pueda escuchar esto, eras una gente nueva en la cuadrilla y yo creo que yo en particular he participado en muchas jornadas de la juventud, desde 1985 Dios me permitió estar en Roma, en Chestojoba, en Denver, en Loreto, en Roma, en Denver, a la última que participé fue la que participó, estuvo con Pablo II en Canadá y yo le tengo mucho amor a las jornadas, porque es cierto que es un viaje al exterior, pero hay que caminar, desvelarse, desmañarse, mal dormir, ya no le quiero decir los del sanitarios públicos, que es, ya como viejo a mí esta parte ya no me gusta, porque sí es una flor, Ángel de María, bienvenido a tu programa, cuéntanos tu experiencia, ¿qué es ver ese sueño de estar allá en Río con el Papa Francisco? Bueno, creo que realmente es como el final de una historia que nadie se la puede creer, o sea, por más que intente encontrarle una lógica, evidentemente no hay una lógica en esta historia que me sucedió, es como, no sé, de repente pasó todo en un mes, son tres semanas demasiado intensas, donde es completamente eso, un ir y venir de situaciones que primero vas buscando un sueño, puesto obviamente en manos de Dios y con la confianza de que lo vas a lograr, y todo el tiempo está esa parte de sentir que el Señor dice, o sea, adelante, tú vas a llegar allá, no te preocupes, todo va a estar bien, también desde el hecho de meses antes de ahorrar el dinero, hacer todo, pedir el permiso en el trabajo también, porque evidentemente era, pues, apostar todo y privarte de muchas cosas con tal de poder llegar a ese sueño, entonces evidentemente es como una situación completamente irreal lo que estaba pasando, porque ya tenía un plan establecido, pero ahí descubres que los tiempos tuyos no son los tiempos del Señor, entonces te vas acoplando a lo que el Señor te va poniendo, y creo que después de todo no lo hice tan mal, o sea, yo sé que obviamente cometes errores aún en medio de la prueba, pero al final de cuentas lo más importante es saber que Dios estaba ahí presente, Dios estaba en medio de todo lo que me estaba pasando, lo podía yo constatar con todas las personas que me hablaban, con todas las personas que estuvieron ahí, porque, no sé, me pudieron haber tratado como cualquier otro delincuente, que evidentemente tenía yo la, pues la posibilidad de ser o no culpable, pero era como cualquier otra persona que llegaba en las mismas circunstancias, y aún en medio de todo eso, la gente, yo lo valoraba mucho cuando me decían, es que se ve que tú no puedes haber hecho algo así, o es que se ve que tú eres una buena niña, no se pueden aventurar a ser uno, o a lanzar un argumento al aire, porque obviamente ellos tienen que cumplir con tu trabajo, entonces una persona acostumbrada a tratar este tipo de situaciones, reconozca cuando te ve que tú no puedes haber sido, creo que eso también fue algo muy importante que me llevé yo, es como esa satisfacción personal de decir, ok, estoy haciendo las cosas bien, el simple hecho de, en silencio, que las demás personas se den cuenta quién eres tú, creo que eso era algo que me sorprendió mucho, porque no sabía que podía hacer eso, que en silencio simplemente al llegar a un lugar, con todo y el sobrenombre que se me había puesto, porque ya eres una implicada en un caso, decir, bueno, se me ve que tengo a Dios en el corazón, por lo menos. Y en la mirada. A mí en la mirada también. Pero, y ya después de todo lo que pasó, digamos que lo que todo el mundo ha hablado, lo que todo el mundo ha dicho, pues era esta parte, ¿no? De decir, bueno, ya encontré a Dios, encontré a Dios donde menos me lo esperaba, pero ahí estuvo, estuvo presente todo el momento, en todo momento. Fue como lo que nunca me imaginé, con una paz, normalmente pues, o sea, sí, como todas las niñas, ¿no? Que de repente pues sí te pones como a llorar o cosas así, y yo si me hubieran contado antes lo que me va a pasar, yo digo que hubieran dicho, no, pues yo me voy a poner a llorar en cuanto empiece a pasar, o voy a empezar a sufrir, o no sé qué, y era sentirse revestida en todo momento, por Dios, entonces una vez que se acaba todo esto, y que habla de la oración, ¿no? Ah, sí, claro, todo uno me pregunta, ¿y qué hacías ahí adentro? Pues era, rezar el rosario, ¿y qué otra cosa? Pues cantar, o qué otra cosa, no puedes, es que solamente se podía hacer esa, yo más o menos se calculaba el tiempo, y decía, bueno, yo creo que ya es hora del ángel, o sea, cosas así, porque era todo el tiempo, o sea, era como, si no tengo nada que hacer, tengo muchas posibilidades. ¿Los restos que decían? Ah, las demás me decían, la compañera con la que yo estaba, lo primero que me dijo, me dijo, tú eres muy de Dios, ¿verdad? Y luego me decía, a ver, enséñame a orar, María, enséñame a hacer oración, y ya, ella fue la que más le enseñé, porque le enseñé la ángel, uso cosas así, porque yo le decía, bueno, pero te vas a quedar aquí adentro, pero vas a seguir orando, me tienes que prometer eso, es el último día antes de que yo me saliera, la hice que me prometiera eso, le dije, bueno, yo voy a salir y le voy a pedir a la gente que yo conozco, que oró por ti, para que tú estés tranquila, y que todo lo que tengas que hacer, la vas bien. Eso era lo que el Señor tenía para ti reservado, ir por esta alma. Por una alma más. Qué importante que estuviera presa, qué importante que estuviera en el norte. Mira, yo creo que, si el milagro sucede, es que el Señor, ahí se confirma que Dios te utilizó para este alma. Sí, claro, y además que cuando yo llego allá, y así voy llegando, y obviamente como que no puedes platicar mucho con las demás personas. Entonces, ya en la nochecita, se van asomando, y me dicen, oye, se ve que tú te sabes el rosario, ¿nos lo enseñas? Entonces, cuando me dicen eso, fue así de, a ver, espérame, si esto no viene de Dios, ¿de quién puede venir? O sea, yo no les había dicho ni que estoy en un grupo de jóvenes, que estoy vivo en comunidad, o sea, ni en familia, o sea, no les había dicho nada. Pero que de inicio te digan, oye, sé que tú te sabes el rosario, ¿nos lo enseñas? Y dije yo, ay, a ver, espérame, ¿me revites la pregunta, por favor? Y pues era como con ese, ese fuego de decir, claro que sí, o sea, y es cuando entiendes, y dices tú, bueno, si Dios me trajo hasta aquí, yo confiaba en que debía salir, no sabía en cuánto tiempo, pero confiaba en que iba a salir, porque yo sabía que yo no lo había hecho, y que obviamente no iban a encontrar, vaya, ni la más mínima, el más mínimo detalle que pudiera hacer. ¿El bono no te tentó, no, el bono no quiso hacer de las suyas? Creo que sí quería hacer de las suyas, pero la verdad es que, era mucho de, a ver, tú quieres hacerlo, tu trabajo, pero yo tengo que hacer el mío, con permiso, y entonces era como mucho, esa parte. Y que tenías un ejercito, claro, claro, es que era lo que le decía yo, realmente, yo, muchas de las personas que, que me quieren y así, me decían, es que Ángel lloraba, para que no te dieras cuenta, de lo que estaba pasando, hasta alrededor, para que como que el Señor, pusiera este cerco, y que tú siguieras avanzando, y siguieras cumpliendo, con lo que tenías que hacer, pero sin mayor tribulación, tribulación, y creo que eso fue cierto, porque no hubo nunca, un momento de tribulación, donde yo me viniera abajo, completamente, o sea, sí, obviamente, de repente, mi oración, empezaba yo a, oraba yo como por las demás internas, y oraba yo por mi familia, para que estuvieran tranquilos, y creo que ese era el momento de tribulación, que yo tenía, era como cuando se me ponían los ojos llorosos, o se me cortaba la voz, era pedir porque mis papás estuvieran tranquilos, porque mi hermana supiera que yo estaba bien, porque obviamente, yo, me los imaginaba, ellos afuera, y obviamente pensaba, bueno, si yo, que estaba en esta situación, pensaba que iba yo a venir a un lugar, súper horrible, donde no se iba a tratar bien, etcétera, 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 dice yo, bueno, que mis papás en su corazón, sientan que yo estoy bien aquí, ¿y has perronado a aquellos que hicieron esta maldad? Pues creo que nunca, nunca, o sea, no, nunca hubo a mí un sentimiento como de odio, o así, creo que me ayuda mucho también como soy, soy como muy tranquila, en el sentido de que no puedo, no puedo prejuzgar a las personas, obviamente sé que yo he cometido millones de errores, y sé que las demás personas también los cometen, entonces, nunca, no he hecho como una labor así como de perdonar a las personas, porque evidentemente en mi corazón no hay ese sentimiento, entonces no hay nada como que perdonar, sino simplemente es, pues, y agradecer a Dios es tres veces, ah, claro, millones de veces, creo que cada paso que doy, todo el mundo me dice, bueno, ya regresaste, ¿qué estás haciendo? y le digo, creo que regrese, en verdad, ¿quieres regresar a tu vida cotidiana? ¿qué es lo que quieres hacer? digo, es que, es desde que despiertas, despiertas, y decir, gracias, estoy en mi casa, exacto, de hecho, mañana se cumple un mes, exactamente, de que me trasladaron para Nayarit, entonces, ayer, se cumplió un mes, de que empezó todo esto, de que yo me iba para allá, de que está el extravío del pasaporte, y todo, y entonces, de las jornadas, no sé, es como, como ver, y acordarme de lo que, ese día sentía yo, y en lo que se transformó también, pero verme ahora, y decir, bueno, estoy bien, estoy tranquila, estoy completa, estoy en paz, y también con ese fuego del Señor, que evidentemente, no te lo da cualquier cosa, hasta que no puedes, todo el mundo siempre soña, con ver algún día un milagro, y creo que yo lo vi, en primera fila, tú lo viviste, ese milagro, sí, yo creo que, este, fue un milagro, para ti, un milagro, para los que no te conocíamos, que teníamos la seguridad, la certeza, que había sido una injusticia, el milagro de las redes sociales, no, los muchachos, este, utilizar las redes sociales, para estos fines, no, el liberarme, liberarme, este, no sé si ya, ya, ya has dimensionado, toda la gente que te escribió, toda la gente que se apoyó, toda la gente que estuvo pendiente de ti, en estos, en estas horas, en esos días, lamentablemente, creo que nunca voy a poder terminar, como de ver, todo lo que pasó, porque, bueno, lo he intentado, y ya, el mismo, sistema operativo, no sé cómo se le llame, del Facebook, ya no me permite ir, como más allá atrás de los días, porque es demasiado, ahí es cuando me di cuenta, que sobrepasa, como, un estándar normal, entonces, bueno, he ido como que poco a poco, viendo las cosas, y realmente, sí me sorprendió mucho, por ejemplo, allá, en Brasil, por las mañanas, te da una catequesis, algunos de los obispos, van a cada una, madre de las capillas, y te dan catequesis, entonces, hubo un día, en que me pidieron, los demás que iban conmigo, los de la Espada del Espíritu, que era el grupo donde yo iba, me piden, qué pasa, dar mi testimonio, entonces, llegamos, y muestramos, lo primero, antes de dar mi testimonio, mostramos la pancarta, y les pregunto yo a la gente, había gente de Paraguay, colombianos, uruguayos, mexicanos, que, obviamente, que no iba con mi grupo, y entonces, llegamos, y les decimos, oigan, ¿saben qué es esto? entonces, cuando empiezo yo a escuchar, a las demás chicas, no inventes, es ella, y dije, a ver, espérame, que las paraguayas me reconozcan, esto no es normal, entonces, les empiezo a contar, obviamente, mi testimonio, como, mostrándoles que, que a veces nos quejamos muchísimo, de todas las cosas que Dios nos pone, para poder lograr un sueño, y no son nada, comparado con lo que a otros les puede pasar, incluso lo mío no es nada, comparado con lo que a otros jóvenes les pasó, entonces, los jóvenes de China, para salir es muy difícil, los de Cuba, y hubo un joven que incluso quedó cuadripléjico, porque intentaron robarle el dinero, con el que iban ellos y sus compañeros a la jornada, un brasileño, ¿no? entonces, cuando tú escuchas ese testimonio, dices tú, oye, espera, lo tuyo no es nada, estás completa, estás con bien, terminaste el sueño, y él ya su vida no va a volver a ser la misma, entonces, gracias a Dios, o sea, todo el mundo siempre dice, ay, ¿por qué a mí? y era, no, porque a ti no, hay gente a la que le ha ido peor, y hay gente a la que le ha ido mejor, pero a ti te tocó como Dios sabe, que lo vas a poder hacer, nos vamos a un corte, para seguir escuchando el testimonio de Ángel de María, gracias, y otra, gracias, gracias, Gracias.